Buenas tardes, bienvenido. Me dio Fermín, que veníais a ver García y que viniéramos a hablar con ella. Y así he venido, corriendo como podía el trabajo. Y luego me encontré un poco con la cámara y Fermín queriendo que tomara un poco la palabra. Yo creo que cuando se toma la palabra, se toma para presentar a la persona que nos va a hablar. Ella es Isabel García, una activista de toro que ha vivido en primera mano y en sus carnes. Lo que significa tener una planta de ternosoles o de ternosuelos a las puertas de sus casas. Y se ha convertido un poco durante este tiempo en el teléfono al que muchos de manera desesperada hemos llamado. Intentando que nos contara qué es lo que se nos venía encima. Y recurríamos a ella, escarmentado de vivir en nuestras propias carnes. Pues esas continuas mentiras, esos engaños a los que recurren las administraciones cada vez que quieren tomar el pelo y abusar de una población como han abusado de nosotros durante los últimos 25 años. Yo creo que en cualquier proceso de hecho, cualquier vecino de Nerva escogido al azar podría dar un máster de cómo se le toma el pelo a una población. Y en estas circunstancias en las que para nada nos fiamos de las administraciones y muchísimo menos de las empresas que quieran venir a vendernos la burra, yo creo que no hay nada mejor como conocer el testimonio claro y sincero de una persona a la que no le mueve otra inquietud, que no sea la de compartir la triste experiencia que le ha tocado vivir. Así que Isabel, bienvenida, siéntete en tu casa, porque así nos gusta a los vecinos de esta tierra que se sientan la gente que vienen a visitarnos. Muchísimas gracias. Bueno, yo me siento un poco abrumada por esta presentación y os doy las gracias por vuestra asistencia. La verdad no contaba con este acto y de esta manera pensábamos más en un encuentro más privado, pero bueno, estoy aquí para contaros desde como vecina de Touro y en relación a lo que os preocupa, que es la planta de tecnozolos que quieren instalar en estos municipios, pues contaros de primera mano la experiencia que tenemos en Touro en relación a esa planta de tratamiento de residuos. La planta de tratamiento de residuos no peligrosos que hay en Touro, que es para la elaboración de tecnozolos, se abrió oficialmente en el 2015. Y digo oficialmente porque en ese año es cuando hay una modificación de la legislación y obliga a que los residuos se traten de otra manera. Esta planta ya venía operando desde antes, pero sin tener una legislación y entonces lo hacía de otra manera. No voy a entrar en cómo lo hacía hasta ese momento porque sería largo de contar. En el 2015, como hay una normativa a nivel autonómico, una instrucción de lo que son los tecnozolos y dónde se pueden o no aplicar, pues le obligan a hacer una autorización ambiental integrada nueva para que opere de acuerdo a esa instrucción y de acuerdo a la nueva normativa. Quiero ponerlo en contexto porque, digamos, eso es lo que la ley les obliga y ellos presentan un plan para trabajar de acuerdo a la ley. La realidad es otra. La realidad es que con el tiempo nos hemos dado cuenta de que se metían más toneladas de las que la autorización ambiental inicial recogía. y hay un problema que es el tema de los olores, que desde un principio decían que no iba a haber olores y que a día de hoy todavía eso no se ha solucionado. La realidad es que ellos hacen informes, campañas en prensa, public reportajes, visitas de estudiantes, de niños, de colegios. Tenemos una amplia campaña publicitaria, divulgando su actividad verde, sostenible y limpia, pero la realidad es que los vecinos vivimos otra realidad. No es la de los medios de comunicación, ni la de su página web, ni la de las campañas de publicidad. La realidad que vivimos es que hay olores, nauseabundos, constantes, sobre todo los días que hace bueno, como hoy, pues estaríamos soportándolo a cualquier hora del día. No tiene una hora fija. Según las toneladas que entran cada día, pues tienes que soportar en todo el radio de donde está la planta, pues olores que te impiden tener la ventana abierta, tener las puertas abiertas, salir a la calle, dar un paseo, porque son insoportables. Te causan dolor de cabeza, hay personas con náuseas, los niños no puedes dejarlos fuera, no puedes dejar una ropa tender fuera, porque sabes que no va a servir, no puedes ventilar tu casa. Y luego, pues es incómodo, es incómodo porque molesta muchísimo estar continuamente con un olor fuerte y nauseabundo. Ellos realizan continuos informes y campañas argumentando que no hay olores, pero nosotros diariamente hacemos denuncias, nos quejamos al ayuntamiento, el ayuntamiento reconoce que existen esos malos olores, lo traslada a la consejería, la consejería es conocedora de esa situación, dicen que ya van a advertir a la empresa de esa situación, que lo corrija, pero es que si no estamos día tras día diciendo lo que sucede, es como si no existiera. Y aún así, diciéndolo, no existe, porque la empresa sigue funcionando y nosotros seguimos soportando esa situación. A día de hoy, siete años después de esa autorización ambiental, que está ahora en revisión, estamos con quejas diarias continuas. Los olores no cesan. La cantidad de toneladas que entran diariamente, no sabemos cuáles son, porque nadie las controla. No sabemos cuáles son las actuaciones que la Administración lleva a cabo para sancionar o advertir a la empresa de que no puede seguir incumpliendo la normativa en materia de olores. No nos dan explicaciones de nada. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque, como les dejéis entrar, esa es la situación que vais a tener aquí. O los aguantáis, o si no vais a tener que estar continuamente diciéndoles, esto no se puede hacer, hay que denunciar, y continuamente quejándose. ¿Por qué? Porque nunca cumplen. ¿Y por qué? Porque les sale más barato incumplir que cumplir. ¿De qué vale que les denuncies? ¿Van a pagar una sanción pequeña y van a continuar? Es probablemente lo que suceda. Y esa es la situación en la que estamos viviendo allí. Yo os traigo este mensaje porque, precisamente, sería la situación, es la misma empresa con otro nombre, sería la situación que traslada aquí. El proyecto es el mismo, con otro nombre, en otra localidad, en otras instalaciones, pero lo que quieren realizar es lo mismo que están realizando allí. Y el incumplimiento, pues sería la misma situación que se está dando en Galicia. Luego está otra cuestión que es el tránsito de camiones diariamente. Porque, claro, para alimentar esa planta, esa planta es para tratamiento de residuos no peligrosos, que son lodos de depuradoras y otros restos de... Bueno, de empresas alimentarias, no sé qué tipo de residuos pueden traer aquí, pero, bueno, básicamente lodos de depuradores. Pues eso se tiene que trasladar en camiones bañera, de gran tonelaje, con unos cierres y acondicionados, de una manera que no suelten residuos en el tránsito por las vías urbanas o por la carretera. Tú vas en tu coche, vas a ir detrás de un camión que va desprendiendo esos olores. Ya no es solamente lo que sucede en la planta, es que en el tránsito que tienen esos camiones, vengan de donde vengan, cualquier ciudadano que vaya en su vehículo detrás de un camión, pues va a ir soportando esos olores. ¿A qué horas? Pues a cualquier hora del día, porque los camiones empiezan a circular a las 4 de la mañana, desde donde traigan los lodos, pues hasta las 6 de la tarde, depende del horario que tenga, a cualquier hora del día. Y eso es la realidad con la que nos podemos encontrar y con la que estamos viviendo en este caso en Touro con esta empresa, que es la misma que pretende instalarse en esta zona. Y bueno, no sé si queréis comentar algo más. Aparte de eso, el gasto de agua, el gasto de agua, que es increíble, y aquí dejamos una sequía tremenda, porque aquí nos dejan de pegar cañonazos para dejar las nubes, para que la cosecha no se eche, no se estropee, y aquí estamos soportando. No lluvia, soportando el perteneo de aquí. El que nos quieren poner, que ya eso está empezado. Yo le voy advirtiendo esto, a hacer unos pocos de meses, no es ahora, unos cuantos de meses. Eso está empezado. Y ahí hay gente trabajando en Ternosuelo. Y aparte de eso, sin querer uno, que se dedica a vender productos químicos, me metió en las cosas que vende, y resulta que Ternosuelo es uno de los posibles proveedores, los posibles proveedores, ya que eso está funcionando. Las carreteras, las carreteras estas, están hechas un acto, pero si las reyes, se las van a hacer un acto. Como dices tú, un tránsito continuo. Eso es así. Si no nos echamos a la calle, de cerrar, lo montan. Y lo digo aquí, lo he dicho antes, no es la primera vez que me lo escucháis decir, y no es, como dicen muchas en el que dice, hombre, no alertes a la población, no le metas miedo, no le metas miedo. Es abrirle los ojos un poquito. Y el día que nos monten esto, vamos a estar con nosotros, o peor, porque nosotros lo tenemos cerquita. Desde la dehesa, no sé lo que es, pero un kilómetro, un kilómetro ochocientos. Lo que es la... Dos a Campillo y dos con dos a Riotinco. Muy cerquita. Campillo también está muy cerquita. O sea que estamos pelicados todos. Además, tenemos una fábrica que va ahí justo al lado de Porta Atalaya, que es un monumento. Claro, eso es... Y visitas diarias de turistas. Van a ir con aroma. Y bueno, en fin. Yo también quería hacerte una pregunta, porque también he leído, yo me he metido en muchos foros, en muchas historias, y dicen que también hay filtraciones, acuíferos y... historia, que hay contaminación. Evidentemente. Yo os explico un poco como... Claro, lo quiero saber de primera mano. Efectivamente. A ver, la planta de tratamientos recibe los lodos y los productos y los tratan en la nave. que hacen para esos tratamientos y luego se apilan fuera. Aquí creo que lo quieren utilizar para restaurar los terrenos mineros. Eso depositado en terrenos, sean de la índole que sean, van a aportar metales pesados a los terrenos. Uno de los objetivos de los tecno-soles, yo lo voy a explicar un poco de una manera lo más objetiva que pueda, ¿vale? Vale. Uno de los objetivos es nivelar los niveles de pH de las zonas mineras degradadas por la minería. ¿Vale? Entonces, tal y como lo explican, bueno, pues para zonas que están altamente dañadas, pues ese tipo de suelos artificiales lo que hacen es nivelar esos pH. Pero, como contrapartida, lo que se produce es un aporte de metales pesados a esos suelos. Estos lodos que se apilan, que se hacen pilas una vez que pasan el tratamiento, pues se apilan en el terreno donde se apilan, evidentemente eso está filtrando al subsuelo porque eso no se coloca encima de ninguna, de ningún terreno que esté con un plástico o con un fibro textil. Ahí, es decir, se apila para aportar al suelo digamos sedimento, pero lo que le está aportando es más carga de metales pesados. O sea, es posible que haya por una parte cierta recuperación, pero por otra parte le está incrementando el nivel de metales pesados que ese suelo tiene. Y ese suelo puede que en su suelo haya una capa freática que esté recibiendo todo ese aporte de metales pesados. Hay una instrucción del tratamiento de estos tecnosuelos a nivel autonómico en Galicia que dice claramente que los tecnosoles, los suelos artificiales, están creados para el tratamiento de suelos altamente degradados para nivelar los niveles de pH. Pero que en ningún caso se pueden aplicar en zonas de red natura, en espacios protegidos, en zonas donde haya acuíferos superficiales o subterráneos, en zonas que vayan a ser praderías o que vayan a ser en un futuro o en el momento actual para el cultivo de alimentos tanto humanos como animales, precisamente no quieren o no se permite que se depositen en esas zonas por el daño y el aporte de metales pesados que puede causar en esos terrenos. O sea, está terminantemente prohibido por esa instrucción depositar tecnosoles en suelos de esas características que estén al lado de zonas de acuíferos, eso ya es como algo fundamental y el tema de, dices, bueno, pues en praderías o en campos de cultivo de animales, ¿por qué? Dices, bueno, pues porque los animales van a tomar esos alimentos y del producto, si tú te tomas la leche de la vaca que se ha comido en ese terreno, pues de alguna manera está trasladando también a esa leche esa carga de metales. Es más, existe un informe del Instituto Geológico Minero en donde analiza la restauración de terrenos de antiguas minas cerradas y uno de los casos que analiza es precisamente el de los terrenos de la mina de Touro, que allí hubo una mina, se cerró en el 88 y es ahí en donde se están depositando esos tecnosoles y analiza el caso de los tecnosoles, del experimento de los tecnosoles que se aplica en Touro y aunque en un primer momento lo define como algo idóneo para los niveles de pH, concluye precisamente indicando que no es válido por el nivel de incremento que se hace con la aplicación de estos tecnosoles de la carga de metales pesados a los terrenos y ese es un informe que ha publicado el ministerio creo que en el 2019 no es muy atrasado es actual y que está disponible para que cualquiera lo pueda consultar y ver el caso concreto de Touro y... Definitiva bombas de humo sí bueno yo entiendo que estas empresas hay muchas empresas de este tipo que lo que pretenden es hacer una bomba de humo porque ellos están a su negocio es una empresa que está a su negocio es una mercantil claro ellos están vendiendo su producto y lo venden pues de la mejor manera que ellos entienden y si alguien se lo compra pues estupendo ¿no? pero de ahí a que sea un producto real pues no es como cuando te dicen es que estos yogures te van a hacer adelgazar y te comes el yogur pero no adelgazas ¿no? y bueno pues esto es lo mismo ellos tienen con gordes hasta bien claro tienes un no pero es que se supone que es para regenerar suelos y es mentira o sea no hay regeneración tal porque si se regenera un suelo o incluso agua porque conmigo estuvieron hablando y me dijeron que hasta los niveles del agua que lo nivelaban que lo hacían estupendo todo es muy bonito esa agua no es mentira entonces si ese suelo no se puede utilizar ni para galería ni para cultivo ni para nada entonces es mentira bueno yo os puedo decir que en el caso de la mina de Touro desde que están con el tratamiento bueno ya antes ¿no? pero ellos también lo vendieron como una opción para tratar esos terrenos y que iba a ser maravilloso a fecha de hoy después de todos estos años allí no se ha cultivado nada y todos los días se están volviendo a echar y apilando tecnosoles es decir si funcionara con un mes que le hayan echado la capa ya estaría saliendo ahí maíz o algún cultivo pero no ahí todas las semanas es apilar lodos apilar lodos y echar lodos es decir aquello sigue igual que es decir con las pilas de lodos que echan es decir que ese es un negocio porque en algún sitio hay que depositar los residuos es decir el negocio es ese vamos a ser realistas es decir tenemos lodos de depuradoras que hay que llevarlos a algún sitio a tratar vale pues de que manera se van a tratar en donde y como lo que no pueden ustedes es venir a venderme que es que mira los vamos a echar todos los de Andalucía los vamos a llevar allí a Nerva o a donde sea y eso va a ser la solución no no es que ustedes tienen un problema hay que tratar los lodos de depuradora y vamos a ver cómo hacerlo que cada uno pues se reparta un poquito y que se haga de una manera organizada pero no es que allí hay una mina abandonada o lo que sea y vamos a poner la excusa de que se va a restaurar no lo que tienen ustedes es la necesidad de tener un lugar donde echarlos y luego veamos cómo hacerlo sin que dañe o ocasione daños a la población pero no me vendan la moto de que esto va a venir bien para los terrenos porque no es así ni para los terrenos ni para el agua ni para la población vamos a ver cómo llevar los menos posibles que causen menos daño yo creo que aquí el problema está en que la administración las administraciones están convencidos de que esta zona es una zona de sacrificio es decir lo quieren convertir en el macro vertedero de Europa de una forma o de otra ya tenemos eso ahí montado tenemos la experiencia que tenemos yo creo que simplemente con la experiencia esa ya es suficiente como para decir ya está bien aquí no traernos más mierda que ya con la que tenemos y que no nos la va a quitar nadie tenemos suficiente por lo tanto yo creo que después de todas las aplicaciones perfectamente da como está dando ella aquí lo que lo que queda es negarnos rotundamente a que esto se monte aquí en esta zona a que no sea esto zona de sacrificio de España entera y de Europa que es lo que quieren convertir esta zona por lo tanto o nos movemos para que no se encuentre o no se puede yo creo que es contraproducente precisamente para el futuro de esta comarca el meter más instalaciones de este tipo aquí cuando hay una industria que se está intentando que emerja un poco que es el turismo o sea algo que nosotros tenemos aquí que estamos tan acostumbrados a ver nuestro paisaje nuestro color rovizo nuestro río tinto y nuestra cosa que hay una industria que está intentando despegar con el sector turístico y no se está dejando porque es que mientras se sigan trayendo cosas instalaciones de este tipo aquí esta este industria incipiente no va a poder desarrollarse porque es que no va a haber nadie que quiera venir no va a haber nadie que quiera venir eso sí se va a poner dentro de lo que son terrenos de la mina pero la mina lo que son de aquí y de la zona sabemos y todo el mundo sabe que la minería es cíclica la minería tiene 10 años o 15 años tiene periodos de 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 trabajo de periodos de explotación y a continuación viene un bajo nosotros lo sabemos aquí la mina cuantas veces ha subido ha bajado ha bajado ha parado pero si vosotros si se deja que se monten instalaciones de este tipo aquí la minería estas empresas que vienen a amparar y a repas por la minería que la misma mina le dice mira cuanta aquí en estos terrenos que son míos y no te van a decir cuando la mina cierre y la mina se irá yo quiero que dame muchos años en cerrar la mina para que se mantenga el costo de trabajo cuando toda la industria minera se vaya lo único que nos va a quedar es eso porque el mineral se acabará pero la mierda la vamos a seguir produciendo y eso en el momento que se abra la cancela ella le pone manera pero hay otra cosa más que ella ella me preguntó antes antes fuera de aquí me preguntó donde van a montar esto donde quieren montar esto en los terrenos de la mina y dice bueno y la gente que trabaja en la mina que pasa no encantada la vida no porque no saben lo que es todavía eso porque no saben lo que es encantada la vida porque no saben lo que es pero en el momento que ellos tengan que respirar esos olores y aguantarlos estando dentro de los terrenos de la mina y trabajando ellos allí ya veremos después que pasa porque eso no es cualquier cosa me ha llegado ha hablado este hombre del turismo me ha llegado a hablar a mí uno no voy a decir el nombre que está a favor está dentro del turismo está ahí en el museo vive en Río que a él le gusta que venga la empresa esa aquí pues el turismo se lo va a cargar no eso le da más vida digo eso le da más vida bueno si hablamos en términos de empleo yo ya creo que más vida poquita porque estamos hablando de entre 10 y 15 puestos de trabajo y menos también porque a veces son compartidos con la propia mina se van cambiando esta es una temporada aquí y otra temporada allí o sea yo me refiero a si le venía y el parturismo eso no y el de aquí es la desinformación no tienen información una duda una duda que tengo en vuestra experiencia para que nos podáis aconsejar en vuestra experiencia en toda esta lucha ¿qué acciones han sido efectivas y cuáles acciones no nos recomendar yo creo que lo más efectivo es que la empresa sepa que no es bienvenida que hay una oposición ciudadana y política o sea los ayuntamientos se tienen que mojar y oponerse a esta empresa y tiene que quedar claro que no se quiere esta empresa aquí contar con el apoyo de los ayuntamientos es fundamental porque nosotros estamos en una batalla continua y si es la ciudadanía contra la empresa pero el ayuntamiento no se moja ahí tienes que hacer un doble esfuerzo pero si los ciudadanos estáis no queréis que os venga esta empresa para aquí y el ayuntamiento tampoco si ellos saben que no son bienvenidos y cuentan con una oposición doble lo van a tener si no hay posible mucho más difícil y sobre todo manteneros unidos y constantes es decir que no sea bueno haces una acción y se queda ahí es una labor constante de decir no queremos que esta empresa esté aquí y hacérselo saber sobre todo a los ayuntamientos y a la empresa no queremos esta empresa aquí denuncia si es necesario y acciones públicas y de reivindicación de que no se les quiere aquí de que esta empresa no es la que se quiere aquí incluso con propuestas como decíais de decir bueno pues tenemos otras alternativas tenemos otras vías de actividad tenemos otras vías de negocio tenemos otras posibilidades de recuperación de esta zona pero no con un vertedero con otro vertedero si es necesario si tenéis esas propuestas hacerse la ver a los ayuntamientos hacerse la ver al resto de la población a esas personas que quizás estén más favorables al vertedero y decir mira tenemos otras opciones mejores pero ser constantes y sobre todo hacerles ver que no les queréis ellos si saben que no son bienvenidos y que se es constante hombre pues algo también se hará pero una vez que entren ya os digo que es mucho más difícil nosotros si queremos por supuesto que vengan a la empresa por supuesto no queremos diversificación empresarial por supuesto que sabemos que esa mina tiene una fecha de caducidad y que nos vamos a volver a quedar como años atrás en la ruina total pero no queremos ese tipo de empresas no las queremos estudiar otras posibilidades de negocio para la zona para esos momentos que se puedan ir explorando ahora sin que sea un vertedero es decir por qué seguir teniendo esta zona como decías una zona de sacrificio qué otras opciones tiene esta zona qué otras posibilidades qué riqueza hay aquí que se puede ver ya desde ahora y de cara a futuro es que solamente en esta zona vamos a poder tener un vertedero y una mina yo creo que hay otras posibilidades solo hay que echar la vista y decir que aquí tenemos mucho más porque siempre tiene que venir la basura que son explotaciones que no nos generan feo y sobre todo el tema salud la contaminación atmosférica no es ya solo de malos odores sino que aumentaría el ambiente carbónico por ejemplo entre otras cosas y la verdad que la salud hay zonas dentro de España que se plantean si es conveniente cambiar salud por el que pero es que no es ese caso o sea cubrimos la necesidad de lo que fuera a costa de no cubrir la muerte efectivamente entonces como que hay varios mundos en la sociedad el nivel realizado que tiene un nivel de vida estable y el marginal que a nosotros nos estamos convirtiendo en un mundo marginal y se ha progresado un poco de eso ¿no? sí efectivamente yo creo que sobre todo darte las gracias porque estés aquí hablamos algunas veces por teléfono y que hayas venido más de 800 kilómetros para estar con nosotros yo creo que es digno de agradecer y demuestra mucho tu implicación y tu honrade y tu honestidad creo Carlos que hace dos dentro de dos o tres semanas ahora un año que estuvimos reunidos en este mismo salón con la gente que vino a presentarnos los termosoles estábamos Paco Carlos Cerrato creo algún compañero más y le trasladamos el nombre de nuestro grupo Nerva Salud y Dignidad después de un par de horas de reunión fue una reunión larguísima que ni nos interesaba ni nos gustaba su proceso yo te voy a intentar situar un poco en el contexto habrás visto un poco lo que son los pueblos y los paisajes pero me gustaría que tuvieras un poco de contexto social a priori a cualquier persona que tú le digas que viene una empresa que va a generar 10 o 15 puestos de trabajo que te va a traer todas las mierdas de lodo de Andalucía y de donde sea porque al final es un negocio y aquí acabará cabiendo todo y que a cambio nos proponen esos 15 puestos de trabajo y esas tierras desnudas y rojas que puede haber perfectamente a quien le parezcan feas pero para nosotros es una segunda piel a base de haber vivido en ella y que el cambio sea que van a dejar de ser una tierra desnuda roja para ser una tierra inservible porque ni vamos a poder sembrar algo que nos dé alimento ni nada sino un poco cambiar ese paisaje que forma parte de nuestra piel por la verdad que no es atractivo es atractivo para nosotros y para mucha gente que seguramente no está aquí para otros como decía Manuel pues seguramente lo sean porque porque un poco somos todos víctimas y culpables de la sociedad en la que hemos creado y que no se preocupen de nada ni de los cambios climáticos ni de nada que venga vamos un poco en inarcia hacia adelante a chocarnos con un muro y acabaremos acabaremos chocándonos más allá de eso y más allá de ser una tierra de sacrificio aquí se dan otros cardos de cultivo para que sea la tierra idónea esta es una tierra desconfiada que se ha engañado muchísimas veces por administraciones por políticos de fuera por políticos de dentro y que ha acabado conllevando que no nos fiemos ni del que tenemos nuestra derecha entonces el cardo cultivo que te decía es como es como el adecuado si a todo esto unimos que la planta se presenta en la mina en el propio sacimiento minero con la implicación de la empresa explotadora y acabaremos en algún momento este proceso creemos en el que la misma empresa explotadora acabará ligando su propia supervivencia a la implantación de esta planta yo creo que lo vamos a tener muy complicado pero es verdad que afortunadamente hay muchos colectivos de muchísimos pueblos y es verdad que afortunadamente pues los alcaldes de todos los pueblos pues están ahí también haciendo fuerza para adelante es verdad que de manera muy poco efectiva porque si los colectivos que nos juntamos para intentar impedir esto pues cada uno tenemos una, dos o cinco ocupaciones y luego tenemos esta y los ayuntamientos no tiran más para adelante que son los que verdaderamente tienen más recursos para tirar porque todos los demás es depositar la voluntad y en el tiempo que podamos sacar los colectivos la tarea será ardua y complicada pero es verdad lo que tú dices es verdad que la Junta de Andalucía que amenazaba con inmediatamente en darle luz verde a esto pues no deja de pensárselo y no deja de pensárselo porque es verdad que la oposición tanto social como de los ayuntamientos es frontal tanto que estamos trabajando Carlos es uno de ellos en la elaboración de un papel explicativo que queremos repartir en todas las casas de todos los pueblos de la comarca de Número explicándole lo que significa y las consecuencias que llevarían los ternosoles y acompañado de algunas charlas explicativas también y decíamos en aquellas reuniones que lógicamente pues la empresa ya se está moviendo me ha recordado muchísimo cuando has hablado de los colegios que no se va a la excursión aquí sale está regalando bolsita de compu a los escolares para ver las bondades de su proyecto entiendo que ellos explicarán su proyecto y entiendo que nosotros explicaremos la visión que tenemos de su proyecto y que la gente pues tendrá que debatirse entre lo que les explique uno y les explique uno pero hay una cosa que es fundamental y es lo que mueve a cada una de esas explicaciones mientras uno viene a explicar un proyecto que lo único que viene es para enriquecerse los demás lo único que vamos a explicar es por qué no vemos bien un proyecto y lo vamos a hacer desde el cariño que le tenemos a esto entonces ahí nos moveremos y seguramente a lo mejor tendrás que venir alguna que otra vez a su lado bueno yo os invito a venir a Galicia sí sí es la mejor manera de conocerlo tenemos previsto desde luego nos vamos a ir de la mano de la empresa que nos ha invitado nos ha invitado a mí me es peligroso de ir a Galicia me da miedo porque aquí cuando quisieron montar los vertederos cuando empezaron a montar los vertederos fue el alcalde de aquí llevó a los autobuses en la mente del pueblo a ver otro vertedero que tenía Galicia y todos venían convencidos de que el vertedero eso era lo mejor que podía pasar o sea que me da miedo de que va a dar una vez la planta de los tetosoles porque todo el mundo venía convencido la visita a Galicia tiene dos versiones una de la mano de unos y otra de la mano de otros y nosotros vamos a invitar a hacerlas las dos pagados por el ayuntamiento por la Junta de la Antioquia por quien fuera nosotros ya ya te comenté que cuando fuéramos iremos pagándonos el viaje y iremos a contactar con vosotros y a verlo desde el punto de vista de los ciudadanos lo tenemos claro pues encantada de poder recibiros te quería preguntar que relación tienen las dos empresas porque allí también son las dos empresas las que tienen son las negras la empresa la empresa de Galicia y la que quiere implantarse aquí dices tiene el mismo administrador la misma administración con la minera con la minera la empresa que está en Galicia la administradora digamos los jefes son los mismos que tienen la concesión de la mina que está cerrada en Touro y la vinculación que existe con Atalaya Mining que está aquí es que la empresa de Galicia y Atalaya Mining son socios en un intento de reapertura de la mina en Touro lo que quieren es reabrir la mina de explotación de cobre Atalaya Mining allí y se ha hecho socia de explotaciones gallegas que es el grupo dueño de la empresa de los TecnoSoles en Galicia que ha creado otra empresa aquí con otro nombre que es GreenSol y primos hermanos como diríamos aquí son todos primos hermanos el interés económico es el mismo yo insisto son mercantiles cada uno está a hacer su negocio yo eso lo puedo entender de una manera objetiva cada empresa tiene su negocio ha sido creada para una economía concreta que sucede que la sociedad en esos casos también tenemos algo que decir y no todo vale y lo que decimos es que no todo vale a mi me parece estupendo que una empresa se cree todos los empresarios en este país tienen bueno pues sus intereses económicos y su actividad y es legítimo legítimo dentro de un orden y dentro de un cumplimiento de las leyes que le obligan a cada caso y en este caso pues la sociedad tiene mucho que decir porque de sus actividades y de las consecuencias de sus actividades pues depende nuestro bienestar nuestro futuro económico también nuestros medios de vida es decir mi vivienda no va a valer lo mismo si yo tengo al lado un vertedero y una corta minera es así de claro que si tengo al lado pues la catedral de Santiago o el camino de Santiago no vale lo mismo todos sabemos que en este país las cosas se miden por ese tema es decir no vale lo mismo un piso una casa en una ciudad tranquila y con un medio natural maravilloso que la misma casa colocada al lado de un vertedero aunque tengas los mismos metros cuadrados aunque sea el mismo tipo de construcción no vale lo mismo y el bienestar de tuyo y de tu familia no es el mismo si tú estás en un entorno en el que puedes respirar una calidad de aire adecuado óptimo así tienes que respirar un aire que está cargado pues por polvo en suspensión con metales pesados en el aire o con otro tipo de contaminantes que al final te llevan a ver que pues porque en determinadas zonas hay más casos de sinusitis EPOC cáncer por qué en esas zonas sí y en otras no por qué sanidad no estudia esas cosas pues por qué porque la mitad de España hacia el oeste es una cosa y la mitad de España hacia el este es otra en un lado está el bienestar digamos lo que vamos a cuidar y al otro lado está la zona de sacrificio porque históricamente se ha decidido que sea así pues la mitad oeste yo creo que ya va siendo hora de que empiece a exigir también que quiere esa calidad de vida y que cada uno se haga cargo de sus residuos ¿no? Yo mi postura la tengo muy clara conmigo me vinieron a hablar también me vendieron la moto como tú dices muy bonito todo y yo les dije que yo comprendía su postura como empresario es decir que me vendieran que aquello era lo mejor del mundo lo entiendo de su negocio pero que no me iban a convencer que no me iban a engañar y entonces me dijeron hombre es que también estamos para regenerar las zonas de incendios forestales Portugal está muy interesado y digo pues llévatela a Portugal aquí no la quiero y me dijeron no es que digo no es rentable tú lo fabricas allí en Portugal y tú lo traes aquí y lo echas ahí partamos de la base de que yo no quiero que me regenere en el paisaje eso va a empezar porque nosotros vivimos de un turismo y el turismo no es más ni menos que el paisaje que nos ha dejado a lo largo de los años y de los siglos porque esta mina de hace muchísimo tiempo es el paisaje que nos ha dejado esa explotación y nosotros vivimos también de eso mucha mucha de la gente de aquí además a mí me encanta mi paisaje yo no lo quiero que yo personalmente o sea a mí me gusta sí pero bueno aparte de eso yo no lo quiero aquí que se lo lleven a Portugal o que se lo lleven al medio del monte en el quintísimo pino donde no moleste a la población y donde no tenga efectos contaminantes ni en detrimento para nuestra salud pero claro no les es rentable ¿cuántos directivos y saben? eso es lo que dice la rentabilidad es que al final es todo rentabilidad porque están planteando ahora en toro la nueva autorización ambiental que es casi duplicar las toneladas ¿por qué? porque quieren más rentabilidad cada camión que entra paga cada camión que sale con tecnosoles es cobrar o sea es hacer caja de todo y con un gasto mínimo o sea porque eso es una nave donde apilas y hala bueno y otra cosa aunque no vendan el producto pues tecnosoles a ellos les da igual porque de esta forma van a seguir ganando dinero porque van a recibir recibidos para tratar y eso es ¿cuántos jefes y directivos estos que están convenciéndonos por la cuenca trabajan así? o sea viven al lado de ah ninguno no me lo creen no con la fondad de que venden ni siquiera en la provincia de aquellos maravillosos 100 euros se viven muy bien yo creo que con respecto a la pregunta que hizo Lucas ¿qué vinculación tiene la empresa de aquí la empresa minera con la empresa de allí o yo creo que están bajo mi punto de vista no sé si me equivoco o no pero bueno la empresa de allí la que nos quieren traer los ternosuelos esos son los dueños de la mina de Tauro esta empresa está interesada en aquella mina en aquellos terrenos para explotarlo por lo tanto no me extrañaría que hubiese un trueque tú te vienes para acá con los ternosuelos nos los montas aquí y a cambio pues ya llegaremos a algún tipo de negociación para nosotros explotar aquello yo estoy casi convencido de que algo de eso hay esa negociación ya está hecha lo caso es que se le deje claro que eso no se abre porque no lo deja yo si quiero dejar claro que nosotros no estamos en contra de la mina si nada no no por supuesto que no nada además es que somos un pueblo minero pero si es verdad que la mina tiene fecha de caducidad y que no queremos que nos dejen mierda yo soy minero no quiero otra cosa que en mi pueblo obviamente que exista la mina mientras que pueda que exista la mina y nosotros pues nos tendremos que tragar las cosas malas que produzca la mina que también las produce que también las produce eso estamos es tan clarísimo porque también sale de mucho polvo sale de muchas cosas lo estamos sufriendo aquí en nuestras casas todo eso pero somos conscientes de que hemos vivido de eso toda la vida toda la comarca por lo tanto estamos acostumbrados a eso no pasa nada lo que no veo es que nos traigan la mierda del mundo entero como nos están trayendo aquí y ahora nos quieren traer todavía más y al final nos quieren enterrar en mierda la provincia de Huelva porque entre unas cosas y otras y tenemos también lo de lo de la Barça de Fonfolleso en Huelva al final pues estamos la provincia de Huelva ¿para qué va a servir? ¿solamente para que nos traiga la mierda de todos lados? yo creo que hay que decir ya basta vamos claro el da número uno entonces sí pero nadie quiere hacer nadie quiere hacer un estudio antiguo lógico ni nada de nada de nada eso no lo quiere hacer nadie nadie se rime en eso porque claro no me interesa bueno pues nada lo dicho gracias a vosotros por esta oportunidad bueno yo espero espero que os sea de utilidad y que y que bueno que os dé ánimo para seguir por lo menos de momento ánimo nos falta sí pero es lo importante eso es lo importante y y nada seguir gracias muy bien muchas gracias gracias gracias